Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. ¿Cómo se declara su imputado, abogado? Está el abogado Héctor Durán, el abogado Oscar Cali. ¿Cómo se declara su imputado? No, pues inocente. ¿Hasta el momento, abogado, qué ha logrado dialogar con él sobre esta petición de extradición que ha realizado el gobierno de Estados Unidos, abogado? Bueno, ahorita el objetivo de esta audiencia es conocer precisamente el contenido de la solicitud y en base a eso se determinará la defensa a seguir. También hay una solicitud expedita de extradición por parte de uno de los extraditables o denominado así por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de su cliente? No, pues cada caso es individual y no se puede opinar sobre casos de los que no se tiene conocimiento. ¿Es inocente de los casos que se le acusan o de los cargos que se le acusan? No, pues es que, como le digo, aún no tenemos conocimiento de qué es lo que se le acusa. ¿Pero sí se van a oponer a la extradición? Vamos a conocer primero la solicitud para ver qué hechos son los que se imputan. ¿Cuál es el nombre, abogado? Carlos Chacturo. Abogado también, ¿a qué se dedica su cliente, abogado? Él es empresario. Voy a entrar por aquí para ver cómo... Muchísimas gracias al abogado defensor, en este caso de Héctor Emilio Fernández Rosa, quien es uno de los siete hondureños que ha sido solicitado en extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. El señor Carlos Chacturo es el abogado defensor de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, que en este momento se va a someter a esta audiencia de información en donde el gobierno de Estados Unidos, así como la Corte Suprema de Justicia, estará notificándoles sobre esta solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos y, asimismo, sobre los cargos que se le imputan. En lo que podemos informar hasta el momento, Arnold Burgos Dorina Murillo, estaremos al pendiente, por supuesto, para llevarles a ustedes a conocer todo lo que ocurre en esta audiencia de información del señor Héctor Emilio Fernández Rosa, uno de los siete extraditables solicitados por Estados Unidos. Retorno con ustedes.